Hola que tal amigos Mi nombre es Francisco Martínez Y en esta ocasión quiero invitarlos para que no se pierdan Todas las actividades que se tienen programadas Para este quinto aniversario De la Cineteca Mexiquense En efecto La Cineteca Mexiquense llega a 5 años de vida Como una institución consolidada A la exhibición cinematográfica autoral Y en la preservación de la memoria fílmica En el Estado de México Para celebrarlo Del 22 al 27 de agosto Se exhibirán en colaboración con la Academia Mexicana De Artes y Ciencias Cinematográficas de México La MAC Muchas de las películas nominadas a los premios Ariel 2023 Asimismo Gracias a la Academia de Cine de Francia Se proyectará Les Ruedes a No Los mejores cortometrajes del mundo Otra institución con la que existe vínculo Para la promoción cinematográfica En nuestro estado Es el Cine Club De la Universidad Autónoma del Estado de México Quien para esta ocasión Presentará una función musicalizada Totalmente en vivo Desde sus inicios La Cineteca Mexiquense Coadyuva en la formación académica De nuevos creadores Y cinéfilos mexiquenses Es así que Para este aniversario Se impartirán los talleres De creación cinematográfica Esculpir mi primer cortometraje También hacer cine con celular Introducción al stop motion Para niñas y niños Y por supuesto El taller de restauración De archivos fílmicos Cine sin cámaras Cine de reapropiación Y archivo Con estas actividades Celebramos 5 años De la vida cultural De nuestro estado Y que vengan Muchos más Recuerda que si deseas Tener más información De esta y otras películas Que se proyectan En la Cineteca Mexiquense Puedes consultar El sitio web Cineteca.edomex.gov.mx O en las redes sociales Facebook y X Nos encuentras como Arroba Cineteca Edomex Y en Instagram Como Cineteca Mexiquense Yo soy Francisco Martínez Y esta fue La recomendación de la semana Edomex Decisiones firmes Resultados fuertes